Buenos días, mi nombre es Armando Pregardugo, fui invitado para presenciar el curso de Robótica en Aldea Digital y me pareció un curso bastante atractivo, bonito, a pesar de que parecería que fuera un juego de niños, no, porque la tecnología día con día ha avanzado bastante y no podemos quedar atrás, si no seríamos analfabetas de los modernos, digo yo, estar desconectados de las TIC y pues también conocí que Casa Telmen nos invita o nos proporciona una plataforma para capacitarse para el trabajo y que pues de alguna manera me llamó mucho la atención porque tiene muchos cursos que ayudan a uno como persona, ya sea en la salud cultural o como profesionista si uno quiere pues impulsionar en otras áreas o en otros tipos de tareas y se va a ser por ahí que hay carquetería, alimentos, cursos sobre también me parece de computación que son muy buenos y que me llaman mucho la atención y pues bueno, esta experiencia para mí es bastante agradable, me gustó, hubo concurrencia, participación, la actividad lógicas estuvo pues bastante agradable ya que los instructores nos dieron las indicaciones correctas para poder desarrollar cada uno de los juegos que se dieron dentro de este curso, pequeño curso que se dio, me gustó y pues espero que no sea la primera ni la última vez que se me invite y que haya otro tipo de cursos que también pues me llame la atención y que me sirvan en mi acervo cultural. Gracias.